¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguámos cabrón! ¡Venga, vamos a darle para el otro! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Muchas mamadas! ¡Es roja! ¡Es roja, perro! ¡Vámonos adentro! ¡Es adentro güey! ¡Adentro! ¡No, no, no! ¡Vámonos rey! ¡Vámonos rey! ¡Vámonos rey! ¡Vámonos rey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos no puede ser! ¡Gol! 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 ¡Gol!